llamado. Hola Laura, buenas tardes, muy bien. Me alegro mucho que estés bien. ¿Ya en San Rafael, Pablo? Sí, 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 hoy en el concurso de la mañana llegamos a San Rafael. Bien. Bueno, Pablo, ¿cuál es el balance que haces del fin de semana al regresar la actividad para el Campeonato Argentino Turismo Pista en su mayor categoría clase 3? Queremos conocer tu balance en este fin de semana con importante actividad teniendo en cuenta que fue una fecha doble. Sí, la verdad que bueno, digamos que es positivo porque bueno, seguimos subiendo experiencia en la categoría, subiendo experiencia con el auto y bueno, estoy contento por haber vuelto a las carreras que bueno, después de tanto tiempo de estar parado. Bien. Vamos a empezar por la primera actividad que tuvieron el día viernes, que fueron entrenamientos, ¿verdad? Sí, 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 el día viernes tuvimos dos tandas de entrenamiento para toda la categoría. Bien. ¿Cuántos autos en total? 39 autos, creo que estuvieron presentes en la clase 3. Bien, bueno, una vez que pusiste el Toyota Etios en la pista, seguramente ya estabas un poco orientado a lo que iba a ser tu destino el fin de semana, ¿verdad, Pablo? Sí, 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 si bien quizás íbamos con expectativas un poco más altas, la verdad que bueno, caímos no funcionando como lo esperábamos, pero bueno, tenemos un auto que si bien no es un auto muy rápido, funciona bien, nos está faltando un poquito en cada sector, pero bueno, vamos a intentar seguir laburando para ir mejorando y así caímos el día viernes, intentamos mejorar para la clasificación del sábado, que era muy importante, se hizo una sola clasificación, la verdad que se nos complicó muchísimo la clasificación, habíamos alcanzado a cerrar una vuelta con lluvia, quedábamos esto, pero sí, puse bandera roja y bueno, perdimos la vuelta, así que se nos complicó muchísimo el fin de semana. Bendita bandera roja, ¿cómo? Bendita bandera roja, se complicó todo el fin de... Sí, 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 si bien no teníamos un auto como para estar bien adelante, quizás esa vuelta con lluvia no hubiera posibilitado largar más adelante las dos finales, pero bueno, justo hasta que se sale un auto y no alcanzó a cerrar esta vuelta, después se nos va a llevar muchísimo más, se rompió limpia para brisa. Wow. No ha terminado de complicar todo el fin de semana, pero bueno, ya no tiene carrera. Bien, ahí estuvo la complicación, como decís vos, del fin de semana para la carrera número 3 y también, bueno, la carrera número 4, porque la clasificación era clave para ambas competencias. Así es, se tomaban dos vueltas para las dos carreras, así que era muy importante que salieran las vueltas limpias, bueno, no, no fue así en mi caso, justo antes de clasificar que la iba a llover, fue pasar esto que te contaba de la bandera roja, así que bueno, le damos desde el fondo las dos finales. Mira vos, qué lástima. Pero bueno, ¿se pudo terminar la carrera del sábado precisamente la remaste lindo para poder llegar en la posición número 19? Sí, 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 largamos creo que 33 la carrera del sábado, haciendo una carrera quizás demasiado tranquila como para no romper demasiado, abollar tanto el auto, sin sentido, y la verdad que, bueno, no, estábamos para estar quizás entre los 15, entre los 20, y bueno, en la carrera la verdad que se pone muy áspera, quizás es preferible traerse el auto más sano y poder seguir trabajando para la próxima, que bueno, hay que arruinarlo todo en algún toque. Bien, ¿la misma actitud implementaste para lo que fue la carrera del día domingo, que lograste arribar en la posición número 18, Pablo? Sí, 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 la verdad que bueno, salieron las dos carreras, la verdad que muy parecidas, muy pacientes, veníamos en la carrera del domingo, venía quizás un poco más firme, más adelante, hubo un toque con otro auto, quedó otra vez último, y bueno, así, así son las carreras. Bien, bueno, hay que seguir trabajando en el auto, y si es así, ¿en qué? Detallanos, por favor. Sí, 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 bueno, ya vamos a empezar a trabajar esta semana en el auto, bueno, con todo lo que nos parece a donde tenemos que trabajar, vamos a ver si trabajamos bastante en los amortiguadores, la idea es, bueno, pegar un saltito, porque, bueno, estamos bastante, pensaba que íbamos a estar un poquito más adelante, pero bueno, no fue así, así que bueno, a ver si trabajando un poco en los amortiguadores, quizás, es mucho más, sería que no tengo para decirte qué vamos a hacer, quizás, y hacer una prueba, si es que no nos permite la categoría, pero no más que eso. Bien, vos decís que el problema está en el chasis del auto. Sí, 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 estamos perdiendo, como te dije, en cada sector, la verdad que perdemos al traccionar, al salir de las curvas, nos hacen un alugo, y bueno, va sumando, y se nota mucho en la pista. Bien, a seguir trabajando, entonces, ¿qué se dijo? ¿Cuál es el rumor del fin de semana en Buenos Aires? ¿Cuándo es la próxima cita? La próxima carrera va a ser el 22 de noviembre, creo, pero bueno, se va evaluando día a día cuándo va a ser, dónde va a ser la carrera. Bien, vos qué decís, ¿dónde puede llegar a ser? Se rumoreaba que, bueno, que iba a ser otra vez ahí en el autódromo de Buenos Aires, también se decía que en San Nicolás, pero bueno, la verdad que se va evaluando día a día. ¿Te gusta a Buenos Aires este escenario? Es lindo, si bien caemos, no hemos caído nunca bien, es un lindo circuito para manejar, y bueno, lo conocemos, por lo menos sabemos dónde estamos perdiendo y dónde perdemos, si bien hay muchos, la mayoría de los pilotos lo conocen muy bien, y todos los preparadores son de allá, pero sí, sí me gusta. Bueno, ¿cómo viste el regreso de la actividad del turismo pista? ¿Cómo fue el aire que se respiró una vez que, bueno, habilitaron esta competencia? ¿Qué se pudo observar en resumidas palabras el fin de semana? No, la verdad que, bueno, fue como si hubiéramos estado corriendo todo el año, la verdad que muchos autos, la categoría, la verdad que estaba toda muy firme, como si no hubiera parado nunca. Bien. Bueno, Pablo, ¿tenés agradecimientos? Sí, sí, agradecerles, bueno, a toda mi familia, que es la que me van, que me apoyan todos, y bueno, a todos ellos, y a vos por el llamado, por lo menos. Bueno, gracias como siempre por estar disponible para dialogar con nosotros, como siempre ha sido un verdadero placer, y seguimos en contacto. Que tengas buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Escuchaban la palabra de Pablo Malicia, piloto sanrafaelino, haciendo su balance de lo que fue el regreso a la actividad de competencia, las carreras, el pasado fin de semana en Buenos Aires, precisamente participando de la clase 3, la mayor categoría de la especialidad mencionada, donde se corrió una fecha doble en este regreso, en el calendario 2020, quedando el sábado en la posición número 19, y el domingo en la posición número 18.